¿Qué es el bacalao plurranero? El bacalao pluranero es un bacalao que añade, a diferencia del pilpil, aunque también utiliza un bacalao de pilpil como base, utiliza verduras. En este caso vamos a utilizar primero un poquito de ajo, unos pimientos borrones a sauce, unos pimientos verdes también a sus entiras, un poco de tomate, cebolla y vindilla. Para ello lo que vamos a hacer primeramente es pochar la cebolla, cuando la cebolla esté pochando y ya esté un poquito blandita añadiremos lo que es unas láminas de ajo, pocharemos y rehogaremos también, añadiremos el tomate, los lados de tomate en crudo y dejaremos rehogar y que se haga todo bien, 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 bien. Cuando ya tenemos todo esto pochado añadimos los pimientos morrones asados, el pimiento verde asado y también un poco de pimiento de choricero, ya cuando ya tenemos toda esta base como fondo del plato lo que haremos será colocar el bacalao pil pil encima de esta base de verduras, encima del plato y luego ya salsearemos. Gracias por ver el video.